Esto es Ubisoft Rant En este episodio especial, requeremos todo lo que nos espera en el nuevo Mario Plus Rabbids Sparks of Hope que llegará este 20 de Octubre Soy Shuberdu, y ¡vamos a darle! Recién se estrenó el nuevo trailer de Mario Plus Rabbids Sparks of Hope y en él pudimos ver muchísimas novedades que vendrán con este nuevo título Uno de los elementos que nos dejó muy impresionados fueron las imágenes del mundo Sumérgete y explora nuevos y extraños lugares que son una combinación entre el universo de Mario y los Rabbids En esta entrega viviremos este mundo con más libertad Nos presentan los nuevos campos de batalla que deberemos cruzar con nuestros personajes favoritos Incluso parecen haber lugares con recompensas ocultas Pero nada puede ser tan sencillo La galaxia corre peligro por culpa de Cursa Un ente oscuro que planea absorber la energía de la galaxia Su influencia ha llegado a todas partes logrando controlar a los enemigos Además de mandar a sus secuaces a capturar Sparks Una combinación entre Rabbids y Lumas Pero tranquilos que Mario y sus amigos llegarán a rescatar la galaxia Y nuevos aliados se suman a esta épica aventura Cada uno con habilidades diferentes que te ayudarán en los momentos más difíciles Hasta Bowser se ha sumado al equipo para recuperar a su ejército perdido Y para aumentar más el nivel de epicidad Cada personaje está equipado con un arma específica Desde un par de puños para mandar a volar a todos Un arco Dos pistolas O hasta proyectiles explosivos Todos con su propio estilo de juego Otro elemento que también pudimos ver Fueron las habilidades de los personajes Cubre a tus aliados de los ataques enemigos Prepara un contraataque brutal O simplemente haz que los enemigos se queden dormidos Todo dependerá de nosotros y cómo usemos estas habilidades Donde logramos ver más cambios y evolución Fue en la jugabilidad Las batallas seguirán siendo por turnos Pero la diferencia es que ahora podrás moverte en tiempo real para cambiar de posición Saltar sobre tus aliados O deslizarte para dañar a tus enemigos Manteniendo la experiencia de un juego de estrategia Al acabar una batalla con éxito Obtendrás puntos de experiencia para subir el nivel de tus héroes Y hacerlos cada vez más poderosos Y prepara tus mejores tácticas Porque lo más nuevo y locochón dentro de Mario Plus Rabbids Sparks of Hope Son los Sparks Estas pequeñas estrellas con cara de Rabbid Nos ayudarán en las batallas más difíciles Primero deberemos rescatar a estos amiguitos Para después controlar sus poderes y usarlos en contra de los enemigos Abriendo un mundo de posibilidades Estas habilidades pueden marcar la diferencia entre ganar o perder No hay duda de que este nuevo título viene con novedades suculentas Y tras haber jugado el título anterior Se pueden ver muchísimas mejoras que me dejan ansioso por su llegada Aparte de que la simple idea de tener a Bowser en el equipo Me deja completamente en shock Y personalmente me gusta mucho más la idea de moverse en forma libre Que el movimiento entre cuadritos ¿Te emociona la llegada de Mario Plus Rabbids Sparks of Hope? No olvides suscribirte a nuestro canal Si quieres ver más detalles de este nuevo lanzamiento Visita la página oficial de Mario Plus Rabbids Sparks of Hope Y explora todo lo que trae este increíble título Soy Shuberdu Y esto fue Yovisofranc ¡Suscríbete al canal!